Buen día, el balance de su presidencia. Y hoy termina una etapa para mí y mañana empieza otra. Y sepan que desde mañana, en esa nueva etapa que empieza, voy a venir una y cien veces a esta casa, que es la casa del pueblo, de la democracia, a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este sea un país un poquito mejor, podamos, más allá de nuestras diferencias, darle a los argentinos en cuatro, en cinco o en diez temas políticas de Estado. No tengan dudas de que si hay algo que la sociedad espera es que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante, porque la Argentina es un país con enormes riquezas que tiene que transformarla en riqueza para su sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias.